Hola, bienvenidos nuevamente al canal de Richard Errejón. En esta ocasión les traigo el tutorial de esta muy bonita canción de Leonardo Fabio que se llama Fuiste mía un verano. Es una canción especial para principiantes ya que lleva solamente tres acordes, solamente tres acordes muy fáciles de poner y lleva un ritmo también bastante sencillo, como les digo especial para principiantes. Les voy a enseñar. Lleva también un arpegio. Al inicio de la canción lleva un arpegio también bastante sencillo. Se los voy a enseñar paso por paso para que no se pierdan ningún detalle. Si te gusta la idea de aprender a tocar Fuiste mía un verano de Leonardo Fabio, quédate con nosotros. Primero vamos a ver los tres acordes paso por paso. El primer acorde que lleva es este, que es el acorde de la menor. Esto es la menor, está bien sencillo. Vamos a poner el dedo índice en la cuerda número 2, traste número 1. El dedo medio en la cuerda número 4, traste número 2. Y por último el dedo anular está pisando la tercera cuerda en el traste número 2 también. Este es el acorde de la menor, el primer acorde de la canción. Se oye de esta forma. Y de aquí de la menor lo vamos a pasar al acorde de mi mayor, de esta forma. Si se dan cuenta de la misma figura exactamente, nada más lo vamos a mover hacia arriba en una posición. De tal forma que ahora el dedo índice pisa la tercera cuerda en el traste número 1. El dedo medio en la quinta cuerda en el traste número 2. Y por último el dedo anular, la cuarta cuerda en el traste número 2 también. Bien, este es el acorde de mi mayor, el segundo acorde de la canción. Después de aquí de mi, vamos a regresarnos nuevamente al acorde de la, de esta forma. De la menor. Y de la menor nos vamos a pasar ahora al acorde de re 7, de re menor. Pero no, esto es re menor. Estábamos en la menor, vamos a pasarnos a re menor. El dedo índice, ahora pisa la primera cuerda en el traste número 1. El dedo medio, la tercera cuerda en el traste número 2. Y el dedo anular, la segunda cuerda en el traste número 3. Este es el acorde de re menor. El tercero, el tercer acorde que vamos a estar utilizando. Y eso es todo lo que vamos a estar haciendo. Luego se repiten estos mismos acordes durante toda la canción. Es decir, vamos a regresarnos nuevamente al acorde de la menor. De la menor nos vamos a pasar nuevamente a mi. De mi regresamos a la menor. Y otra vez en re. Y así lo vamos a estar repitiendo una y otra vez toda esta progresión. Una y otra vez durante toda la canción. Entonces te recomiendo que lo practiques así con un solo rasgueo hacia abajo. La secuencia de acordes. Así muchas veces hasta que lo tengas bien dominado. Y ahora sí podemos ver el rasgueo que vamos a estar utilizando. Les voy a enseñar el rasgueo. Y por último vamos a ver el arpegio que se utiliza durante la intro de la canción. El rasgueo es el siguiente. Está muy sencillo. Vamos a empezar aquí en el acorde de la menor para explicarlo. Vamos a hacer esto aquí en el acorde de la menor. Son solamente cuatro golpes. Son solamente cuatro golpes. El primero de ellos es hacia abajo con el dedo pulgar. El segundo es arriba con el índice. Y el tercero con estos tres dedos índice medio y anular. Vamos a dar un golpe hacia abajo. Pero al mismo tiempo vamos a apagar el sonido de las cuerdas. Utilizando la palma de la mano de esta forma. Y por último nuevamente arriba con el índice. Entonces repitiendo. Abajo con pulgar. Arriba con índice. Apagamos el sonido. Y por último arriba con el índice. Nuevamente. Práctico así muchas veces en forma muy lenta. Y poco a poco le vas aumentando la velocidad. Este rasgueo vamos a hacerlo solamente dos ocasiones. Perdón. Cuatro ocasiones. Vamos a hacerlo en cuatro ocasiones en cada uno de los tres acordes. Cuatro veces en cada uno de los acordes. Vamos a empezar aquí en el acorde de la menor. Y lo hacemos cuatro veces. Un, dos, tres, cuatro, completos. Y luego nos pasamos al acorde de mi decíamos. Vamos a hacerlo también cuatro veces. Un, dos, tres, cuatro. Regresamos a la, dos, cuatro, y en re, tres, cuatro, cuatro veces en re menor. Y luego se repite y decíamos toda la secuencia de acorde. Entonces ve a practicándolo en forma lenta y le aumentas la velocidad también poco a poco. Ya que lo tengas bien practicado podemos incorporar la letra de la canción. Y como les digo, al final les voy a explicar el arpegio que llevan en la intro de la canción. Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar. Yo le sonreí. Y le quise hablar. Me pidió que no. Y otra vez será. Como les digo, todos los versos se tocan exactamente igual, con los mismos acordes y en la misma progresión. Entonces el segundo verso quedaría de la siguiente forma. Me pidió que no. Y otra vez será. Y otra vez será. Que otra vez será. Tierno amanecer. Sé que nunca más. Aquí en esta parte de la canción, en vez de dar cuatro veces el rasgueo aquí en el acorde de la menor, vamos a darlo solamente dos veces. Uno. Dos. Y enseguida hacemos un remate hacia abajo. Y hacemos una pausa para empezar con el siguiente verso de la canción. Entonces uniendo este último verso con el que sigue, que diría de la siguiente forma. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si te está gustando este video, si te está sirviendo sobre todo este video, no se te olvide regalarme un like. Si quieres apoyar a este canal, lo único que tienes que hacer es regalarme un like y compartir su contenido. También te invito a que te suscribas aquí a mi canal. ¡Suscríbete! Cada piba que pase con un libro en la mano, me traerá tu nombre por aquel verano. Y el resto de los versos se tocan exactamente igual. Fuiste mío a un verano, solamente a un verano, aún recuerdo la playa, y aquel viejo café, y aquel pájaro herido. Ya solo resta explicar el arpegio. Está sencillo, vamos a poner el acorde de la menor, y vamos a utilizar el dedo pulgar de la mano derecha para pulsar la quinta cuerda, siempre la quinta cuerda. Con el dedo índice vamos a estar pulsando la tercera cuerda. Con el dedo medio vamos a pulsar siempre la segunda cuerda, y con el dedo anular la primera. Entonces el arpegio consta de ocho toques, van a ser ocho toques en total. El primero es, vamos a explicar los primeros cuatro, los primeros cuatro de esos ocho toques. El primero es la quinta cuerda, luego la segunda, tercera, y primera. Esos son los primeros cuatro golpes. Repitiendo, quinta, segunda, tercera, y primera. Repítelo así en muchas ocasiones, los primeros cuatro golpes, hasta que se te graben bien. Nuevamente. Ya que lo tengas bien dominado. Ahora sí vamos a ver los otros cuatro golpes. Entonces, el siguiente golpe es nuevamente la segunda cuerda, luego la tercera, primera, y segunda. Ok, repitiendo. Es segunda, tercera, primera, y segunda. Esos son los últimos cuatro golpes. Entonces, todo el arpegio completo quedaría de la siguiente forma. Bien. Lo tienes, despacito. Practicalo así en forma lenta y poco a poco le vas aumentando la velocidad. Entonces, para empezar la canción, vamos a hacer ese arpegio en tres ocasiones, aquí en el acorde de la menor. Lo voy a hacer en forma muy lenta. Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. Me miro al pasar. Ok, nuevamente, un poquito más rápido. Hoy la vi. Fue casualidad. No estaba en el bar. Me miro al pasar. Muchas gracias por haber visto este tutorial. Si te gustó, si te sirvió sobre todo este video, no se te olvide de regalarme un like. Aquí te dejo este enlace para que vayas a ver el tutorial de la canción El Último Beso de Polo, que te lo explico también paso por paso, acorde por acorde. Te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que voy a estar subiendo próximamente. Nos vemos en la próxima.